Sí, mirá, en realidad anoche se estuvo reunido con el Frente Gremial hasta bastante tarde, porque bueno, estábamos definiendo cuáles eran las medidas de acción respecto a la no respuesta de parte del gobierno bonaerense de un montón de cuestiones con las que venimos reclamando, que tiene que ver con la recomposición salarial, que se quedó absolutamente corta con la cuestión de la inflación y además ahora hay que sumarle el tarifazo y demás, la cobertura de cargos, compañeros que tienen aún salarios adeudados, la cuestión de que estamos reclamando el aumento en los cupos para los comedores, temas de infraestructura que no hemos tenido absolutamente respuestas, digo, una serie de temas sobre las que no se han recibido respuestas, bueno, dentro del marco del Frente Gremial se resuelve una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires el lunes, y nosotros en el marco de la CTA, porque además tenemos que sumar otros reclamos que tienen que ver con el tema del tarifazo, con el tema de los despidos, con el tema de toda la política económica que están llevando adelante y que nos ponen en riesgo a todos los argentinos, bueno, en el marco de la CTA nosotros definimos realizar un paro que no es solamente del CTA, sino que es de todos los gremios estatales incluidos en la CTA, y bueno, entonces tenemos definido que el lunes nosotros sí vamos a hacer paro y además vamos a acudir a la movilización del Frente Gremial, ¿no? Claro, es paro y movilización, exacto. Bueno, te agradecemos por la información y por supuesto estaremos al tanto, ¿esto será solamente de parte de Suteba de 24 horas solamente el día lunes? Solamente el día lunes de parte de Suteba, el Suteba hace el paro más la movilización. Si me permitiste, aprovecho a pasarte otras informaciones. Nosotros ahora en horas de la tarde vamos a estar en el puente de las 26 haciendo un mural pidiendo, exigiendo la liberación de Milagros Salas. Estuvimos la semana pasada, estuvimos en Jujuy viendo, estuvimos en la marcha del 40 aniversario de la noche del apagón del Edesma, que tiene que ver con una noche absolutamente trágica donde la fábrica del Edesma junto con el ejército en ese momento apagaron las luces de un pueblo y se llevaron detenidos a todos los trabajadores del ingenio Edesma. Aproximadamente 400 compañeros fueron llevados detenidos e hicieron desaparecer a todos los delegados gremiales. Hoy la fábrica del Edesma está en conflicto nuevamente, fueron reprimidos violentamente hace dos semanas atrás. La semana pasada cuando nosotros estuvimos, también hubo incidentes con piedras, con un montón de cuestiones, la verdad que lo están pasando muy mal. Estuvimos también recorriendo el Alto Comedero, que es uno de los barrios emblemáticos de la organización de la Tupac Amaru. Y la verdad que nos encontramos con un panorama muy feo. Nosotros decimos que esto es el tubo de ensayo de lo que puede pasar en el resto del país. Así como en su momento la dictadura utilizó a Tucumán como el tubo de ensayo para después extender la represión a todo el país, nosotros creemos que hoy se está utilizando como tubo de ensayo a Jujuy. En Jujuy se sufren persecuciones, básicamente la organización de Tupac Amaru está recibiendo persecución judicial, está recibiendo persecución policial, tiene las fábricas y además persecución mediática, ¿no? Quieren hacer pasar para el resto del país, que esto es una cuestión de corrupción, cuando en realidad lo que está pasando adentro es otra cosa que es muy diferente. Para darte una idea, hace algunos meses salió un video de gente de la Tupac que estaba sacando plata de un banco. Salió, recorrió todos los medios nacionales diciendo que hubo la plata de la Tupac y la verdad que nosotros preguntamos por esa situación y en realidad lo que estaban sacando la gente de la Tupac en ese momento del banco eran los sueldos de sus compañeros, porque allá no estaba bancarizado la paga de las cooperativas. Entonces pasaron dos cosas. La gente que sacó los bolsos fue a parar la represa y la gente que tenía que cobrar los sueldos de esos bolsos se quedó sin cobrar el sueldo. Entonces tenemos, hay ahí una cuestión, digo, está la fábrica, la fábrica, la bloquera que es donde hacen los bloques, donde se construyen las viviendas, cerrada, le quisieron pasar con una topadora, lo pudieron detener, gracias a Dios. Está la metalúrgica cerrada, está la textil donde se fabrica la ropa para los obreros, está prácticamente sin actividad. Hay un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, como si fuera el centro de día acá, que también está clausurado. Piletas de natación climatizadas que tenían para los chicos, que están adaptadas incluso con rampas para que entren gente en silla rueda, que es donde hacen rehabilitación gente con discapacidades motoras, y además enseña natación a los más chiquitos. Están, no están clausurados, pero están trabajando como puede, porque se cortó todo tipo de subsidios. La policía persiguiendo a todo aquel que sea algún cuadro intermedio o dirigente de la Tupac, los están persiguiendo por dos lados. Menos amenazas, amenazas de persona a persona y amenazas telefónicas. Doce dirigentes de la Tupac Amaru presos, además de Milagro Sala. Una serie de causas inventadas, en principio a Milagro Sala se la encarcela por disturbios en la vida pública, la tenían que largar a las 48 horas y le empezaron a inventar nuevas causas. Hoy ya van como nueve, todas inventadas. Y para afuera se presenta esto como si fuera un caso de corrupción. La verdad que nosotros consideramos, y el mundo en realidad considera, menos acá en Argentina, el resto del mundo, y quienes conocemos el tema consideramos que es una presa política de morales. Entonces, bueno, estamos exigiendo la liberación de Milagro Sala. Esto se va a estar pintando, como dijiste, un mural. Repetímelo ahora. Vamos a estar ahí después de comer, a partir de la una aproximadamente, pintando en el puente de la ruta 5 y la 2.26. Si me permitís también. Sí, por favor. El martes vamos a estar haciendo una charla por la cuestión del tarifazo con la multisectorial. Un poco para, teniendo en cuenta el nivel de incertidumbre que existe en la población, vamos a tratar de estar informando con compañeros que han hecho estudios bastante serios con respecto a esto, sobre el impacto del tarifazo, sobre en qué estado están las cautelares que se han presentado, qué hay que hacer con la tarifa, si hay que pagarla, si no hay que pagarla, cuánto va a ser el impacto del aumento y demás. Estamos definiendo el lugar. Cuando lo tengamos seguramente el lunes yo voy a andar recorriendo para charlar con ustedes, para informar bien el lugar y la hora en que vamos a hacer esa charla. Bueno, perfecto. El día jueves está planificado, como se hizo hace un par de semanas, un nuevo ruidazo nacional en todas las plazas del país en contra del tarifazo. Bueno, perfecto. Estaremos esperando entonces la próxima semana esa información. Bueno. Te agradecemos muchísimo por toda esta información de ahora, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, que tengas un buen día. Buen día.